Sabes que soy un hombre y quiero cariño Que no soy un juguete, tampoco soy un niño He dicho tantas veces y vuelvo a repetirlo Si no puedo ser tu amor, yo no quiero ser tu amigo De ti enamorado, prisionero y esclavo Quisiera ser tu dueño, quisiera ser tu amor Tienes que decidirte si te quedas conmigo Si no puedo ser tu amor, yo no quiero ser tu amigo Amor, ¿por qué tú dudas? De mi amor De mi sinceridad Como yo a ti te quiero Nunca quise jamás Mi corazón es tuyo Para ti Soy sincero contigo Si no puedo ser tu amor Yo no puedo ser tu amigo Amor Amor, ¿por qué tú dudas? De mi amor Amor De mi sinceridad Amor, ¿por qué tú dudas? Amor, ¿por qué tú dudas? Como yo a ti te quiero Nunca quise jamás Amor, ¿por qué tú dudas? Mi corazón es tuyo Para mí Soy sincero contigo Si no puedo ser tu amor Yo no puedo ser tu amigo Amor 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 Amor